Cuando alguien es dueño de un lote de los portales, se nota. Se sienten seguros porque sus lotes cuentan con todos los servicios, título de propiedad y viven rodeados de todas las comodidades. Y duermen tranquilos porque tienen sus lotes con cuotas a su alcance, gracias al crédito directo a sola firma de los portales. ¿Qué esperas? Tú también ten el tuyo ya. Un lote de los portales te cambia la vida. Es tu ahorro bien invertido. Aprovecha las promociones del mes visitando nuestras salas de ventas. Están buenísimas. Gracias.